Amigos, entrega de premios para los fans. El segundo lugar de sub-14 es para Romero Juan. Todo está Romero Juan. Muy bien. Por si lo tenemos, es una gran partida a este monstruo. Y el mejor sub-14 es para Bianca Rocío. Muy bien, Rocío. Muy bien, Rocío. Que juega muy bien, Rocío. Muy bien, Rocío. Al sudamericano se nos va Rocío. Bueno, Pantera, siga. Mejor sub-2000, Nicolás Casas. Muy bien, muy bien. Muy bien, Nico. ¿Cuánto pagás? No, 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 no. La vas a crecer en el tercer puesto es para Facundo Domínguez. Muy bien, Facundo. Siempre rascando algo, Facundo. segundo puesto es para Carlos muy bien, Carlos de Cuba, un grosso de Cuba muy bien, cubano y el campeón del torneo pirata un grosso de aplauso para Diego Magdalena muy bien, Diego otro grande que se llevó se llevó el premio muy bien, Diego gracias por todo, muchachos vámonos Guarón vámonos 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 vámonos